Muy buenas amigos del Stick, bienvenidos a otro programa más, bienvenido en este caso a Loftopic, no está Enrique, no está Alfonso, estoy yo, esto que pasa se ha quitado todo el mundo al fin y al cabo de Loftopic, pero bueno dentro de ello tengo a uno que siempre está con nosotros, hola Ramón Méndez, que tal como estás? Bueno eso que siempre estoy con vosotros, después del vacío, como habéis hecho las últimas grabaciones Bueno hay que decir que en el Whatsapp dijiste, yo en estos temas no pinto nada, así que ahí lo dejo, ojo, ahí lo dejo, yo no sé nada Ramón, tú sabrás, eso lo dijiste tú Ahora he echado balones fuera ahora que estamos en público Yo no digo nada, yo no digo nada, bueno tenemos por aquí también a Laura Domínguez, buena amiga también al fin y al cabo por aquí para hablar de manga, que tal Laura, como estamos? Muy bien, nada, desde Vigo, a ver que comparamos hoy, a ver que tenemos cada uno A ver que hay, no? Te ha enredado Ramón para esta tesitura, porque esto es una tesitura, esto no es un debate menos, esto es una tesitura, ya lo vas a ver Bueno yo voy a decir que no hace falta liarme mucho, que a mi solo hay que decirme, Laura vienes y yo voy, así que tampoco le vamos a echar la culpa a Ramón del todo Vale, pues entonces Ramón te echa un capote, bueno y para finalizar en este, en esta ventanita de invitados, que hoy no tenemos cámara Porque hemos tenido muchísimos problemas para grabar, os pedimos perdón, pero es que literalmente hasta me ha petado uno de los PC Y esto Ramón es testigo, bueno son testigos todos los invitados Y uno de los invitados precisamente es Mark Bernabé Mark, tío, en serio, eres, yo soy groupie tuyo, te lo digo así Exagerado No, no, te lo digo de verdad, soy muy groupie tuyo, y cuando he visto en la webcam la colección de mangas que tenías, digo, joder tío Ah, sí, bueno, normalmente la webcam apunta hacia otro lado, pero digo, déjamela poner para allá para fardar un poquito Sí, sí, es que de verdad lo digo, o sea, pido perdón a todos los oyentes del stick, pero es que me ha petado la gráfica Así, sabéis eso que se llama, eso que se llama Lady Murphy, de que si algo tiene que pasar o ocurrirá Pues hoy me tocaba a mí grabar, porque no estaba ni Alfonso ni Enrique Y ha petado, o sea, ha petado el PC, me he venido al portátil de mi hermano y aquí estamos grabando Bueno, el tema de este podcast, de estos topics, como bien podéis ver, es mangas que recomendamos Dentro de esta colección de mangas que recomendamos, podéis elegir, o podemos elegir al fin y al cabo cualquiera Podemos elegir Dragon Ball, que ha criado un montonazo de infancia, como decía en el vídeo del stick que publicaba esta semana Toma spam por ahí que te meto Y también, al fin y al cabo, podéis hablar de otros menos conocidos En este caso, creo que sería un poco lo mejor, no sé qué pensarán mis tres invitados Ramón, Mark y Laura, tirar un poco lo mejor a algo que sea un pelín más desconocido No tan dentro de lo mainstream Pero me parece bien, porque a ver, si a mí me preguntas en mangas qué recomendaría Pues uno de ellos sería Dragon Ball, no sería nada original Pero si lo restringimos un poco más a cosas un poco más desconocidas, pues venga, vamos allá Vale, pues primero empezamos contigo, Mark, porque bueno, hay que decir, si yo le digo a Ramón de broma Que Ramón traduce el 99% de los videojuegos de España Mark, tú traduces el 99% de los mangas que llegan a España Porque creo que no hay personas más conocidas en este mundo Sobre todo de hablas japonesa y hispanas de traducir mangas que tú Es más, estuviste en la Barcelona Game Wall haciendo traductor de los principales japoneses que vinieron a la feria Sí O sea, creo que mejor que tú para que nos recomiendes el primer manga de esta jornada Venga, dispara Bueno, esto de traducir el 99% es lo mismo que te dé a Ramón Que dirá, exagerado, si traduzco Exagerado, es el 97% No, 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 pero es, a ver, hay muchas historias ahora, hay muchos títulos Y yo solo soy una persona y tengo, traduzco mucho, eso es cierto Y si muchas veces abres un manga y sale mi nombre como traductor Y te pasa muy a menudo, probablemente es porque tenemos los mismos gustos Yo tengo la suerte más o menos de poder elegir los mangas que traduzco, ¿no? Porque me vienen un montón de, bueno, de trabajo a la empresa, que es Daruma Viene un montón de trabajo y yo como soy el jefe, entre comillas Pues puedo elegir, hostia, pues este me hace ilusión traducirlo a mí Entonces, esto se traduce que hay gente que tiene gustos muy parecidos a los míos Y tiene la sensación de que traduzco todo lo que ellos leen ¿Sabes? Y es así Si tú coges, por ejemplo, un manga para chicas No lo habré traducido yo, probablemente Porque me interesa poquito Claro, pero a lo mejor tiene la corrección, ¿quién sabe? Sí, sí, bueno, a lo mejor sí, no tengo que ver Bueno, en todo caso, si no, que se va a alargar mucho Hemos dicho que son 20 minutos, ¿no? Bueno, bueno, 20, bueno, 21 horas al final, tú sabes que no pasa nada Bueno, pues mira, a ver Yo más que obras, me llevan la atención autores Y dentro de autores Yo hablaría de Osamu Tezuka, por supuesto Que creo que, aunque es muy conocido No estoy seguro de que mucha gente lo haya leído Algunos han leído alguna obra, pero hay mucho publicado Y dentro de Osamu Tezuka, pues destacar mi favorito Es muy difícil decir un favorito mío de Tezuka Pero yo me decantaría por Blackjack, tal vez Que es un manga que me gusta mucho O Fenix O Adolf Ya estoy desbarrando bastante, ¿no? Pero es que es muy difícil No, 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 o sea, sí, de hecho creo que la idea de este podcast Es eso, que recomendemos obras que no... Que dentro de lo mejor del circuito comercial habitual Que son los Naruto, los Bleach Y los Ataque a los Titanes Se han menos conocido, obviamente Osamu Tezuka, hablamos de uno de los padres del manga Más o menos, por decirlo de alguna manera Claro, yo me he ido un poco a los orígenes, ¿no? Es decir, vale Naruto, One Piece Incluso Dragon Ball no son flor de un día Son productos que han sido creados sobre una base Claro Que a su vez tenía otra base Podemos decir que la base del manga moderno Se encuentra en Osamu Tezuka Otros autores también Pero este es básico, ¿no? Y bueno, está muy publicado en España, por suerte Hay muchas obras suyas Y es difícil encontrar Bueno, decirla, la favorita NWV también está muy bien Un montón Bueno, estas que te he dicho Adolf, lo quiero ojear Lo tengo en una de esas largas listas pendientes Y me han hablado muy bien de él O sea, por eso ahora que lo has dicho Digo, joder Le tengo que meter Si ahora lo ha dicho Marc Es cuando definitivamente tengo que ir a la tienda por él Porque Sí, curiosamente Además tiene un tomo integral, ¿verdad? ¿Me suena? ¿Puede ser? Sí, creo que es un cofre con dos tomos Vamos que sí Te compras el cofre y ya está todo entero De planeta, puede ser Correcto Vale Voy bien orientado Bueno, pues por aquí Marga acaba de soltar la primera Bueno, la primera, he dicho varios De Osamutezuka Laura, venga, te toca Vale, venga, va, voy Yo me voy a quedar con Los dioses mienten De Kaori Ozaki Que lo leí hace Hace tres semanas o así Y es un tomo Es muy chiquitín Y nada, va de un niño de 11 años Que se muda Porque se ha muerto el padre Y es el verano La típica historia de verano ¿Sabéis? El típico Tomo de Eso Él conoce una compañera de clase Por lo que sea Acaba viviendo con ella unas semanas Con ella y con el hermano pequeño Y es una chulada Es todo lo bueno que puede ser un cómic De unos niños en verano Es maravilloso ¿Qué es? ¿Un seinen más o menos? Sí Sí, no Por ahí no irá Más o menos los tiros ¿Y qué tal? ¿Que solamente un volumen? Cuéntanos Porque por ejemplo Nunca lo había escuchado Estoy sincero Aunque tiene un punto Bastante macabro Me sorprende que digas Que es el típico titulo de verano No, no Es que está muy bien Porque tiene este punto De realismo Y no sé A ver ¿Qué me estoy explicando fatal? No, no Te estamos entendiendo Lo que pasa que hay Marc ya te ha dicho Hostia A lo mejor Típica historia de verano No es tanto No, no es tanto Tiene una parte dura Y trata pues un problema Que se trata mucho En el manga Que es Los niños abandonados En Japón Y tira por ahí Entonces Es muy realista Es la transición Hacia De niño a adulto Del protagonista Junto con La compañera Y el hermano Y entonces Tiene ese punto Que tiene a veces El manga Entre curriño Y algo muy oscuro ¿Sabes? Vale, vale Mola O sea Este lo has leído tú Marc Porque yo sé Que aquí La mayoría De sonará De hecho La he traducido A partir de ahora La pregunta es Marc ¿Lo has traducido tú? No, pero a ver Lo tenéis por Sale por 7.95 Bueno 7.60 Lo estoy mirando por aquí En algunas tiendas De internet Ya sabéis Cuáles son Al final El cabo de compra Kodansha Lo publica La editorial japonesa Y Milky Way Ediciones Se encarga De la edición En española Y lo más bonito Que estoy viendo Es que es un volumen O sea Laura acaba de hacer Que compré uno Sí, es que es Ya os digo Es todo lo bueno Que puede ser Una historia chiquitina De transición a la madurez Y está muy bien escrita El dibujo es muy chulo La historia es original No sé Es que está muy guay Mira, pues eso me mola Porque además Ya te digo El hecho de que sea Un volumen Creo que es lo indispensable Para iniciar una colección En este caso Solamente un tomo Así que una historia Ramón, venga Te toca Dispara Pero déjame añadir Una cosa curiosa Sobre este título Y es que En Japón al parecer Es un título Que ha pasado Sin pena ni gloria Y en España En cambio Pues ha caído bien Y incluso ha recibido Premios Y al parecer Me contó el director De la editorial Milky Way Que la autora Estaba contentísima Con la edición española Con la recepción En España Y bueno Que ni en Japón Se creen Que aquí haya caído Tan bien Este manga Un manga Que en Japón Ha sido Bueno Pues uno más Sin más Fíjate Que siempre se nos pone Al final de la lista En tema de Muchas veces De consumo Pues oye Qué buena noticia Esa anécdota Que nos acabas de contar De verdad Te lo digo Sí, sí, sí Es muy curioso Claro El otro día leía Precisamente Que One Punch Man Había vendido Más de 100.000 copias O 120.000 Y digo Joder Qué bien O sea Es bonito saber Que la gente Compra manga E intenta No descargarse A lo mejor Directamente De internet Que tú dices Joder Bien Funciona Es la gracia Sí Consta también Que siempre está La opción De la biblioteca Por supuesto Y que La biblioteca Al menos De nuestra ciudad De Vigo Tiene una Enorme Cantidad De manga Que puedes coger Yo he cogido Un montón Escúchame Eso es una virtud Muy grande De vuestra biblioteca Y no es habitual Os lo puedo asegurar Pero si tienen Naruto Blitz Monster Adolf 20th Century Voice Es que es muy variada La oferta Y además está muy guay No solo eso Salía el otro día En el periódico Por eso siempre digo Que Alicia mola Pues vengo con un obodato Para demostrarlo El otro día En el periódico La lista de los libros De los libros más descargados En todas las bibliotecas De Galicia Y en todas De los 10 8 o 9 Eran mangas O cómic en general Joder Suele pasar Suele pasar Está guay Oye pues Muy bien Porque ya te digo Que yo aquí En la universidad Incluso de Sevilla Mi libro Tuvimos que pedirlo O sea yo dije Joder tío Que triste Que me tenéis de investigador Curraroslo un poquito Pero bueno Son las cosas De la enseñanza Nada que te voy a contar Ramón Precisamente Me tienes que contar Manga Que te toque Venga Pues yo para empezar Estoy indignado Con Mark Bueno Dice un autor O sea a partir de ahora Cuando empiezan un videojuego A decir Sega Sabes Bien Yo voy a ir Porque esto va a propósito Porque el otro día En un hangout De Trago a la Formación Gabriel Cabrera Me definió en directo Como el hombre Que va recomendando Por ahí moñadas A todo el mundo Por internet Voy a hacer honor Voy a hacer honor A Gabriel Porque de hecho Este se lo recomendé a él Y voy a recomendar Your Lie in April De Naoshi Arakawa Porque es un manga Que aunque puede parecer Una moñada A simple vista De hecho tengo un amigo Que dice Si es una moñada Pero es una moñada Bien hecha Y eso lo diferencia De muchas otras El eje central De este manga Es la música clásica Y los protagonistas Uno toca el piano El otro toca La otra toca el violín Y va de como Tienen que superar Algunos problemas Que tienen personales Traumas de la infancia Problemas de salud Etcétera Y todo gira En torno a Como usan La música clásica Para superar Sus respectivos problemas Y está genial O sea Es una cosa Que coges el tomo uno Y no lo sueltas Hasta el once Y quien se vea el anime Va a pillar el capítulo uno Y no lo va a parar Hasta el 26 Es seguramente O sea Para mí De lo mejor Que he leído Y he visto De manga anime En el último año Fácilmente Oye mola ¿Quién lo publica En España? Milky Way Milky Way Milky Way O sea Que lo tiene Los dos últimos Le estamos haciendo Le estamos haciendo Ahí un poquito La promoción ¿Cuántos mangas Has dicho que tienes Ramón? Ha dicho que son 11 tomos 11 tomos 23-26 capítulos de anime Acabas de comentar ¿Verdad? Sí Está muy bien Joder Dentro de lo que cabe No son ediciones largas Que yo siempre digo Que desde One Piece Como que Ya tienes que tirar Para abajo Bueno Me toca Yo quiero recomendar Uno que precisamente También ha traducido Mark Y que a mí Me encantó Porque Lo pillé En una de estas ofertas Y precisamente Me dio mucho coraje Le pregunté a Mark En su momento Hace ya bastante tiempo Por internet Que por qué No se había continuado Y es Sidou No sé si se pronuncia Concretamente así De Su tomo Takahashi Y en este caso Lo publicó Glenate en España Y se quedó En el tomo 21 Y fue Un manga Que a mí me gustó Muchísimo Lo digo de verdad Me gustó mucho 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 Y tuvimos la mala suerte De que se quedó En el tomo 21 A falta de cuatro Para finalizar la historia No se llegaron a traducir Esto mejor que nadie Más lo sabrás tú ¿No? Glenate Pegó el petardazo En la serie no tiraba Y nos quedamos Sin los cuatro finales ¿Verdad? Es una pena Porque a mí también Takahashi O sea Tsutomu Takahashi También es un autor Que me gusta mucho Pero en ese momento No cuajo No sé por qué Hay cosas que Del mercado Que para mí Son tan difíciles De explicar Como por ejemplo Junji To ¿No? El de manga de terror Que Planeta Publicó hace mucho tiempo Uno que se llama Uzumaki Que me parece Una auténtica obra maestra Y de hecho Lo recomiendo también ¿Eh? Y bueno Pues sí Tuvo cierto éxito Pero no se publicó Nada más de Junji To Y de repente ECC ha empezado a publicar Cosas de Junji To Se ha puesto súper de moda ¿No? No paran de sacar cosas de él En el caso de Bueno Yo quiero pensar Que es porque En ese momento Pues el mercado No estaba preparado O lo que sea O no había suficiente público Y creo que Con Tsutomu Takahashi Pasó un poco lo mismo Sky High También se publicó Suya Obras suyas Sky High Tampoco Pasó sin pena ni gloria Me parece un gran manga Y luego Este ha sido Que Bueno Es un pedazo de manga Está súper bien dibujado A mí me parece Me gusta mucho Como narra Este autor Y bueno Pues sin pena ni gloria Igual si se publicara ahora Joder Pues sería el autor revelación Cuando pasa esto Me da mucha rabia Porque digo Oh joder Pues este autor Se publicó hace 10 años O hace 12 años Y no le hizo ni caso nadie ¿No? Y ahora de repente Es como el autor revelación Sí A mí me dio mucho coraje De verdad te lo digo Porque cuando llegó el tomo 21 Lo típico Me estás esperando ya el 22 Y tú dices No, no puede ser O sea No puede ser que se haya Que quedan 4 Recuerdo que me metí en internet Busqué en páginas web japonesas Sin tener ni puta idea de japonés Y lo típico que haces Es verte las viñetas Para ver si te enteras un poco Y de verdad lo digo Me reventó muchísimo Es más Incluso El avatar que tengo en mi canal de YouTube Es uno de los personajes Yentaro Yukimura Eran Yentaro y Chotaro Si no me falla la memoria Es el hermano Y precisamente Me gustó Me gustó muchísimo el manga Y fue una pena Que en España No tuviera No tuviera continuación Pues bueno Por los problemas típicos Que todos sabemos De primero de tirada Y después Que ocurrió con Glenath Que también tuvo la suya Sí Es curioso Porque Glenath Acertó con muchísimos autores Que ahora Son autores como Bueno Consagrados Y ellos fueron Los primeros en probar Y no les funcionaron Muchos de ellos No funcionaron en su momento Imagino que Fueron demasiado visionarios ¿Sabes? Fallaron de llegar Demasiado antes Demasiado pronto Una pregunta Marc Tú en Seed Outsi Lo tendrás completo ¿No? Al fin y al cabo ¿Llegaste a tener Oficio cotomo? Sí Mira Estoy viendo aquí 23 Oficio Qué envidia Qué envidia Yo estuve a punto De pillármelo De Japón Y no es broma Aunque no entendiera Ni para joder idea Por lo menos Para tener completa La colección No sé No sé si el alma Friki vuestro También me entiende Totalmente Sí No vale Eso es bueno Marc Segunda ronda Para ti Venga Dispara Pues mira Yo me iba a ir También hasta algo Bastante tópico Que es decir Alguna obra De Naoki Urasawa Que es mi autor favorito Vamos Directamente De manga Obras de Naoki Urasawa Pues Monster Es la primera Que entré Que me gustó muchísimo Luego están Tentos y Enteri Boys Están Pluto Que está basado En una obra De Osamu Tezuka Precisamente De Astro Boy Pero Luego he visto Que estabais haciendo Unas recomendaciones Bastante interesantes Y aunque ya he soltado Mi recomendación Así como Quien no quiere la cosa Para eso estás Para eso estás Creo que voy a recomendar Buenas noches Pum Pum Es un manga De Inyo Asano Es una Una obra Que va sobre A ver La base Es el crecimiento De un niño Que pasa De la edad Infilt Hasta La adolescencia Veintipico años ¿Vale? Pero Digamos que Tiene muchísimos problemas En casa Vive un divorcio De sus padres La madre Tiene muchos problemas Incluso mentales Bueno El tío Pum Pum Es un manga Súper Que al principio Es casi humorístico Pero poco a poco Se va volviendo En algo Bastante Más serio ¿No? Más adulto Con lo que está contando Serio Introspectivo Impactante Perdona ¿Ese es el de los pollitos? ¿Puede ser? Exacto Ahí Los pollitos El de los pollitos Como definición De un manga La verdad Pero me ha entendido Sí, sí El argumento de Pum Pum Es esto Y es un manga Muy impactante El tío sabe manejar Muy bien Las sorpresas Giras la página No te esperas Y te pega la sorpresa Te impacta Emocionalmente Es un manga Muy potente Pero Tiene un experimento De su autor Y es que Tanto el protagonista Como la familia Del protagonista Es decir Su madre Su padre Su tío Están Hechos Como con garabatos Parecen pollitos Es decir Todos los demás Personajes Ven a estos personajes Normales Como personas Pero nosotros Lo vemos como un garabato Esto es un experimento Del autor Cuando tú lees Una novela ¿Verdad qué? Que Estás leyendo Una descripción De cómo es el personaje Y Te lo estás imaginando En tu cabeza Igual Bueno Probablemente no seguro Que el autor Se lo imagina de otra forma Pero cada cual Se lo imagina De una forma distinta Físicamente Pues como en el manga Nos fuerzan a tener Una imagen visual De los personajes Asano decidió Que no Que no quería Forzar a nadie A tener una imagen Visual De Pum Pum y su familia Por eso Están representados Como una especie De pollitos Que no son pollitos Es un garabato Que bueno Parecen pollitos Pero Según el propio Asano No lo son Son garabatos Y esta es la gran particularidad Pero vamos Que una vez Superada esta barrera Y confieso Que a mí me costó mucho Si buscáis Pum Pum Y Mangalán Que es mi blog Veréis la reseña Que hice Cuando leí Por primera vez Y no me gustó No estoy entendiendo Nada de este manga Es incomprensible ¿Por qué Los pollos estos? No logré entrar en él Pero cuando le di Una segunda oportunidad Porque me dieron La oportunidad De traducirlo Y mucha gente Me estaba diciendo Lo bueno que era Digo bueno Pues voy a dar Otra oportunidad Bueno De verdad Me arrepiento De que esa primera vez No estuviera yo En la onda De leerlo No sé Debería estar En un momento De ánimo Que no estaba receptivo Bueno Como siempre Como siempre dicen La primera si te gustó bien Si no te gustó la primera Prueba la segunda Porque a lo mejor Esa si es mejor Sí Yo también tengo que Darle esa segunda Porque yo estoy en la fase De hecho Leí Leí el análisis De Marc original Y estoy más de acuerdo Con lo que puso A primera vez Con todo lo que pone ahora La verdad Pues yo Me retracto Profundamente De eso que puse De verdad Y insto A probar Más allá Del primer Segundo Y tal vez Tercer tomo Ya está El primero Es un poco raro Ya cuesta mucho entrar Pero una vez Te metes De verdad Y ahora Norma va a terminar Ya de publicarlo Son trece tomos Lo he visto En Norma editorial Y En Salón del Manga Creo que salen Doce y trece Con lo que se termina La colección Vale Mira Muy 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 recomendable Sobre todo Porque bueno Todos nos podemos Sentir identificados Con el personaje En algún momento Es un tío O introvertido Con sus problemas Mentales Sus idas de olla Un poco En un grado Mayor o menor En algún punto Vamos a sentirnos Identificados Sobre todo Los fans De lo que es El ocio Este Del manga El anime Videojuegos Tenemos este punto Un poco rarete Y Sí, sí Totalmente Todos nos vamos A sentir bastante Identificados En algún punto Con Pum Pum Muy recomendado Vale Pues recomendación Muy chula De verdad O sea Estoy haciendo aquí Una lista Y lo peor Es que os voy a odiar Mucho cuando pase La tarjeta Por la tienda Porque va a ser Siempre culpa vuestra Como ya ha dicho Marc Pum Pum Trece tomos Los dos últimos Se han publicado Dentro de poco Ocho cincuenta Cada tomo Si no me falla la memoria Que me corrija Que me corrija Marc Y Sí, puede que sí O sea Yo lo estoy mirando Aquí en la tienda Así que Tiene que ser eso Laura Te toca Vale Ahora que ya hemos Hablado Durasagua Y tal Que había que hablar Yo me voy a poner Muy muy viejuna Me voy a ir a principios De los noventa Y os voy a recomendar Tokyo Babylon Que es un Cómic antiquísimo De las clans Que no es mi factoría Favorita Pero Esta obra Me parece increíble Y es un manga De siete tomos Es chiquitín Es de tipo procedimiento Pedimental Así Rollo paranormal Con fantasmas ETC Y nada Va de Subaru Sumerai Que es el líder De clan Sumerai Que el gobierno Lo contrata Para solucionar Problemas con espíritus Y tiene una hermana Melliza Que no tiene los poderes Que no tienen los poderes Que él Pero viven juntos Y da mucha alegría A la trama Es el típico personaje Que hace de alivio cómico Y el vecino de abajo Es Eishiro Sakura Sakura Joder El sakurasuka Que es veterinario Y que tiene ahí un rollete Un poco De intentar ligarse A Subaru Y nada Los sumerai Y los sakurasukamori Son clanes enemigos Desde tiempos primigenios Eishiro Dice que él No tiene nada que ver Con los sakurasukamori Pero bueno Todos sabemos Que esto tiende al drama Y lo Esto de que contraten A alguien Para Desde un puesto gubernamental Para luchar contra los espíritus Es muy rollo actual O sea Que esto puede pasar Hace poco leía Que había una concentración Para tratar Los exorcismos ¿Sabes? Y yo decía Muy bien O sea Ya me estás contando tú esto Así que Perfecto ¿Sabes? O sea Encaja Está genial Porque además Aprovechan todos estos casos De fantasmas Para tratar problemas sociales De Japón En plan La bruja inmobiliaria Que había en la época Problemas con las bandas Infanticidios Asesinatos Entonces No solo es un rollo Sobrenatural Sino que además Va un poco más abajo Y para mí La gran gracia De Tokyo Babylon Es que acaban Estos siete tomos Pero La historia de los personajes Acaba en X1999 No acaba ahí Y me parece genial Pero muy genial Son cinco tomos ¿No? Por lo que estoy leyendo Son siete 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 Vale Pues entonces Falla mío Vale Lo edita Norma Eso sí Que lo estoy mirando Por aquí Sí Yo tengo una edición Del año de la polca No sé si seguirá siendo la misma Claro Es que Yo he entrado y he visto eso Norma Último número El cinco Y digo A lo mejor Lo ha reeditado O sea Ahí ya Puede ser Espero que sí Espero que sí Porque yo creo Que tengo números En pesetas No os digo más Buah Vale O sea Es del 93 Acabo Tokyo Babylon Ya O sea Sí, sí O sea Es antiquísima Por eso decía Que me ponía Viejuna Viejuna Bueno Pero eso es bueno Para eso Está este polca Ramón Te toca Pues a ver Yo de primeras Había pensado En recomendar Ranma Porque es un clásico Oye vale O sea Yo encantado Que recomiendes Ranma Sí Pero no Como estamos aquí En plan trascendental De tirar de fondo De barril Para lucir Pues después pensé Bueno Para lucir No La gracia Al fin y al cabo Es que la gente Descubra manga Porque yo de verdad Lo digo Estoy descubriendo Un montonazo Con vosotros Y no preocupes Correcto Por eso mismo O sea Ranma Es demasiado Conocido Con lo cual Lo descarto Aunque Como Mark Aquí deja que dar La recomendación sutil También pensé En Berser Pero como no está terminada Yo toda obra Que no esté terminada No la recomiendo nunca Porque puede acabar fatal Y que no merezca la pena leerla Y no va a acabar nunca No nos engañemos Es como Juego de Tronos Sí Bueno A veces Lo que dicen Tan manido De que No es El destino Es el viaje Lo que tienes que disfrutar Y bueno De momento estamos disfrutando Un viaje Durante muchos años A veces En fin También pensé En recomendar Bakuman Porque Mark sabe Que adoro El trabajo de traducción Que hizo con ese manga Y es un manga muy bueno Para aprender Todo lo que es el mundillo Del manga Y de las editoriales japonesas Lo tengo pendiente Súper interesante Súper interesante Bakuman Justamente lo que dice Ramón Para aprender Cómo funciona todo Porque es una pasada O sea Yo nunca imaginé Que las cosas fuesen así Es increíble En fin En fin Ya después de soltar Las recomendaciones disimuladas Me voy a parar Que es Azumanga Dayo De Kiyohiko Azuma Que es un manga Ya que se pone En saguitos trascendentales Estamos con la trascendencia De Pum Pum O con la profundidad De Los dioses mienten Etcétera Vamos a algo ligerito Azumanga Dayo Es un manga De John Comas Es decir De cuatro viñetas Como puede ser Un Garfield O un Snoopy Para los que no existen Puestos en esto del manga Y Y es un manga Que no va de nada Como quien dice O sea Es costumbrista Es la historia De cinco adolescentes Que durante sus años De instituto Y a lo largo De cuatro tomos Pues es que Te partes Entre que Los protagonistas Todos ellos Son muy adorables Y mega curriños Y Y los chistes Son impresionantes Pues es un manga Que cuando te das cuenta Has cogido cariño a ellos Te has partido Y a ver Que yo esto En concreto Yo primero vi el anime Después Norma publicó El manga en España Y el anime Lo vimos varios colegas Y esto fue Pues que se yo En el año 2000 2002 Una cosa así Y a día de hoy Todavía seguimos Usando coñas recurrentes De Azumanga Dayo Porque hay coñas tan memorables Que perduran en el tiempo Y el espacio Con lo cual Muy recomendado Para quien quiera una lectura ligera Y pasárselo bien Oye Me mola eso mucho De que sea también Cuatro tomos Ya estás tú Con Con tu fama De las moñadas Una moñada Aquí no hay amoríos Es con Es con No, no Aquí no hay Es broma Hombre No, no Pero me ha molado Lo de que sean cuatro tomos Me ha molado otra vez Ramón O sea Minipunto para ti Por esta recomendación O anime de 26 capítulos Que hay que reconocer aquí Que el factor sonido Ayuda mucho Sobre todo cuando hacen coñas Porque uno de los personajes Es una profesora de inglés Y oírla hablar en inglés Con acento japonés Haciéndolo fatal Le da puntos extra A lo que es leído Japanglish Totalmente ahí Bastante Bien introducido Bueno Me toca otro tomo Bueno hay que decir Que antes no lo dije O sea hablamos mucho de Shidou Shidou es un manga de samuráis Vale Para que la gente Sepa por donde van Donde van los tiros Me toca hablar de uno Que a mi me encantó Lo traduzco también Mark Y es Termae Romae Me parece un manga Divertidísimo De Mari Yamazaki Que recomiendo Encarecidamente Y os cuento La historia es muy sencilla La historia va de Una chica que Es aficionada A la Roma antigua Y viaja A través de Termas O sea Literalmente Termas Se cae dentro De una terma Y aparece la Roma antigua Y a partir de ahí Empieza a conocer A personajes Que no voy a decir nombres Porque al fin y al cabo Es muy bonita La historia que cuenta Y se empieza a enamorar De su pasión perdida Que es la Roma La Roma clásica Os lo recomiendo Encarecidamente Lo publica Norma Editorial En España Además tiene hasta su cofre Son seis tomos Y de verdad lo digo Recomendadísimo 100% Es más en Japón Incluso sacaron Uno o dos películas De imagen real Que me corrija Mark Dos Dos no fueron Y fue bastante bien Además a Mari Yamazaki Le encanta Entre otras cosas La cultura portuguesa Española E italiana O sea que está Muy bien documentado Tú aquí Mark También puedes decir Bastante ¿No? Porque Aquí supongo Que en el trabajo De traducción Te costaría Porque había muchísimas Cosas en latín Sí Bueno No había No había cosas En latín Esto fue una Cosa mía Que dije Bueno nosotros En español Claro es un idioma Que viene del latín Claro Entonces tenemos Un montón de expresiones Como yo que sé Cum laude De ipso facto No sé qué Y pensé Esta es una historia de humor El protagonista es un romano Sí Y voy a forzar Que utilicen muchas expresiones Estas latinajas ¿Sabes? Para darle un toque de humor Esta fue una Lo hago muy poco De verdad Pero fue como una Una concesión mía Al humor De la obra Meterle al personaje Romano Sí Muchas expresiones En latín Que son del castellano Vamos Pues oye Forzarlo un poco Que quedará muy gracioso Y creo que Que fue un Quedó bastante gracioso No no Escúchame Quedó Quedó muy muy bien Por cierto Perdón Que también es el personaje El que viaja El personaje romano Viaja a la época actual Y sobre todo Yo diría que es Los momentos más graciosos Porque imaginaos A alguien de hace 1700 1800 años En la actual Japón O sea Es divertidísimo Ese Lucius Modestus Como va Al fin y al cabo Viviendo en el Tokio actual En el Japón actual Y no entiende nada O sea Ni la televisión No entiende tampoco Que porque aparece En una terma romana Incluso no entiende Momentos de que Porque en el baño Se usa jabón Algo muy simple O sea Es que Claro Y él Él está ahí Que dice Es que no entiendo nada Porque estos Estos deben ser De alguna tribu De bárbaros Y los llama Los caraplana Y no entiende nada Según él Según él La civilización romana Es lo más De lo más De lo más De lo más Obviamente Entonces ¿Cómo puede ser Que una tribu de bárbaros Tengan toda esa tecnología Y estas cosas Que él no entiende para nada Y está todo el rato ahí Con una expresión De coño No entiendo nada ¿Qué es todo esto? Y luego lo copia Se vuelve a la antigua Roma Y copia ideas Que ha visto En Japón Y las intenta poner En la práctica Con la tecnología Que existía Hace dos mil años Hay que decir De este tomo Al fin y al cabo Lo que estamos hablando Que son solamente seis Lo tenéis en un cofre Y si queréis ir a la tienda Y comprarlo ahora mismo Puede ser una de las mejores Compras Que vais a hacer Seguramente de manga Si lo que queréis Es leer un rato Y pasar un momento distendido Sobre todo por eso Por las situaciones Que tiene Lucio Cuando viaja al presente Y la chica Que ama el latín Cuando al fin y al cabo Habla con el romano O se retrotrae también En algunos pasajes Que no vamos a decir nada más Es un manga Hay que decir Que es un manga Que tiene El estilo de dibujo Es muy poco manga Sí, totalmente Es totalmente La gente que se imagina El manga Ojos grandes Y pelo de pincho Pues nada que ver Parece más europeo Es mucho más Pero sí Fíjate que la autora María Masaquí Está casada Con un señor italiano Sí Y ha vivido Muchos años en Italia Ha vivido en Portugal Ha vivido en Estados Unidos De hecho Trabaja desde el extranjero Desde donde esté Ahora no sé dónde está Creo que está en Estados Unidos Pero obviamente Tiene una influencia Muy europea Por su marido Por la familia de su marido Y por vivir donde ha vivido Sí Y además de hecho Si le comentáis por Twitter Y le habláis en inglés En castellano Os contesta Porque es un encanto Yo le di la enhorabuena Por el manga Y se puso loco De contenta Muchas gracias No sé cuánto tal Y le dijo Joder que alegría Que un mangaka Te dé el favorito ¿Sabes? De turno ahí Ay guay Bueno llevamos Dos mangas recomendados Venga vamos a hacer el tercero ¿No Ramón? Le damos caña un poquito más rápido No, no, no Que luego Enrique nos corta Nada, nada, nada Tres, tres Que no, que no, que no Que tengo que irme Que tienes que ir Vale, entonces no hemos dicho nada Joder, es verdad Vale, no pasa nada No pasa nada Bueno, pues hasta aquí Estas dos recomendaciones Por cada uno de los invitados De manga Espero que os haya gustado Mucho, de verdad Laura, muchas gracias por venir Nada, gracias a otros Por la invitación Ramón, a ti igual Tío, muchas gracias Al fin y al cabo Por pasarte Y darle caña Aquí a las recomendaciones No, hombre A ver Siento cortaros el rollo No, no Que prueba No, pero a ver Es que En serio Lo que decían al principio Tuvimos muchos problemas técnicos Tardamos como media hora Empezar a grabar Y hubiésemos hecho la hora Tranquilamente Pero yo ahora tengo que irme Que se me hace tarde Pero bueno Que invito a Laura a llamar Si quieren Hacemos un round dos Dentro de un par de meses Totalmente Sí, sí, sí Totalmente Marc, de verdad Muchas gracias Tío por pasarte Te vamos a robar más tiempo A lo mejor dentro de un futuro Porque Sí, desde luego Porque salen varios juegos Volando, volando voy Y ya sabes por dónde van los tiros Que a lo mejor Te querremos por aquí Chavales, de verdad Muchas gracias a los tres Por pasaros A los que estáis escuchándonos Ya sabéis que nos podéis encontrar En Youtube Lo podéis encontrar en Evox Podéis darle a like Podéis suscribiros Y podéis dejar en los comentarios Al fin y al cabo También vuestras recomendaciones Espero que apuntéis Todas las que hemos dicho Y que lo más importante Vais a la tienda a comprarlos Si tenéis interés Sobre todo Los magas más cortitos Que hemos hablado Muchas gracias por estar ahí Y hasta luego Cool